Música Y esta es la fiesta que el tradicional que yo conozco desde que tengo uso de razón porque mis abuelitos también ya hacían esta fiesta, los que fueron tiaxcas principales. Esta fiesta se le dice en la clahuanca, la clahuanca en Nahual. Música La clahuanca o fiesta de la embriaguez espiritual dedicada a San Pedro de Ánimas es un ritual prehispánico milenario que se celebra el cuarto lunes de cuaresma cada año en San Pedro Cholula y su símbolo es el pulque. Se dice que en la época prehispánica esta fiesta estaba relacionada con la fertilidad de la tierra como petición para que dé buenos frutos, por eso aún se realizan rituales. Y la clahuanca se realiza por dos objetivos, uno que sería el recordar a los difuntos que realizaron ya la mayordomía de la circular de San Pedro de Ánimas y de los tiaxicas o mayordomos que ya colaboraron para esta capilla real. Una procesión encabezada por la imagen de San Pedro de Ánimas arriba a la capilla real en el convento de San Gabriel, donde los mayordomos celebran una ceremonia. Este año la mayordomía es de San Cristóbal Tepontla, donde predomina la producción de juegos pirotécnicos, cuya oportunidad de encabizar la fiesta es una vez cada 10 años, por lo que no dudaron en tirar la casa por la ventana. Y ahorita le toca la imagen de San Pedro de Ánimas, que es la clahuanca. La clahuanca es la, metafóricamente digamos, le dicen la borrachera, pero es una borrachera excelsa, una esperrachera, digamos, embriaguez de espiritualidad. Una vez que finaliza la ceremonia religiosa, las y los asistentes se reúnen en el atrio, donde festejan y acompañan al mayordomo con pulque. Este año fueron donados para la fiesta más de 1.800 litros de este curado, de diferentes sabores. Cada litro de esta bebida tiene un costo de entre 30 y 40 pesos por litro. Finalmente, las y los asistentes regresan en procesión con sus respectivas imágenes a alguno de los 10 barrios cholultecas. Con imágenes de Nery Lucero, para SICOM Noticias, Pilar Pérez.